Hola, me llamo Elisenda, soy de Santa Coloma, de Barcelona, tengo 24 años y llegué a Manly el pasado junio. Creo que he vivido los mejores cinco meses de mi vida y ya no me quiero volver. Había que salir de España, como muchos ya sabéis, y Australia no es exótico, pero tiene muchísimas cosas, tiene muchas variantes a nivel de animales, de excursiones, de grandes paisajes. Pues aquí hay dinero y hay ganas de disfrutar, es un país seguro, puedes dejar los bolsos, las mochilas en cualquier sitio e irte a otra parte y vuelves y todo está en su lugar, te vas a la playa a correr, dejas las bambas, las zapatillas deportivas, dejas monederos, móviles, llaves en una bolsa así en la playa tal cual y luego vuelves y todo está, es fantástico, es fantástico. Eso me costó más a decidirlo, pero puesto que yo soy de Barcelona, no exactamente la capital, tenía que estar cerca de una capital porque para mí una capital te ofrece muchas ventajas que el countryside, que la zona de afuera no te proporciona. Aparte de seguridad, cuando vienes y siempre, si piensas en buscar trabajo, lo primero que piensas es en una gran ciudad, que allí puedes tener más oportunidades. Sydney es como la no capital de Astrale, igual que Barcelona es la no capital de España. Pues, ¿por qué no? Vivir lo mismo que estaba viviendo allí, pero venirme para acá y vivirlo aquí. Mali es fantástico, amazing. Tienes una playa que es increíble, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche hay gente surfeando, hay anolas, no hay anolas, llueva, no llueva, siempre hay surferos, surferas y todo el mundo va descalzo, es una cosa que no he entendido todavía. Van al supermercado descalzos, la vida allí se hace descalza, la vida se hace en la playa, todo está concentrado en dos calles, como un pequeño pueblo, entonces te conoces a todo el mundo, hay como dos puntos entre medio de la playa de Manly Beach, que es como si te fueras a un paraíso, pues algo parecido. No tienes que escalar, pero hay como caminitos entre medio de árboles, en plan selva, y claro, pues vienes de una ciudad y llegas allí y dices, esto es fantástico. Y ves árboles a tu alrededor, ves fauna, ves flora, yo creo que no se puede pedir más. Te encuentras en medio de la naturaleza, pero en urbanizaciones, en zona edificada. Hay un punto que yo no sabía, pero que yo adoro y es, puedes salir de trabajar e irte a las mejores discotecas, que nadie te va a echar, nadie te va a decir, uy, no vienes bien vestido, no puedes entrar. Yo vine con visado de estudiante y ya el primer mes ya pensé en renovarlo. Vine con un nivel inglés como la media española, todos los años hacemos inglés, pero hablar nos da vergüenza, no sabemos, hablamos muy indio, how, me llamo Eli, para de contar, pero aquí el segundo día pierdes el miedo y una vez pierdes el miedo ya es pasito, 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 pasito. Y bueno, pues cada vez puedo hablar mejor, cada vez hablo más, estudio General English. Y bueno, ahora estoy en Upper Intermediate, estuve dos meses de vacaciones, he disfrutado muchísimo, he podido ahorrar un poquito para mi siguiente visa o mis siguientes cursos, he conocido a muchísima gente y ahora pues la semana que viene empiezo ya otra vez el cole. Y nada, pues a ponerme las pilas otra vez, a ver si podemos subir al Advance o igual me desvío por hacer un IELTS, un FIRST. Posibilidades hay y lo bueno es que tampoco las tienes que buscar aquí. Australia es un país que tienes 50 posibilidades, no tienes por qué ir a buscarlas, sino que simplemente te llegan y tú escoges la que mejor te va en ese momento. Pues, a ver, ahí en Manly, los tres meses de invierno, que serían junio, julio y agosto, todo es muy tranquilo, hace frío, llueve bastantes veces y bueno, pues hay poca vida, dijéramos, tanto nocturna como diurna, la gente está un poco más centrada en ir a trabajar y estar calentito en casa. Entonces, yo llegué en junio y claro, fue como la peor época. Y claro, nada más llegar, me costó un pelín encontrar trabajo. Un pelín porque tres semanas echando currículum y encontrar trabajo, aquí es un pelín, ¿vale? Entonces, a la tercera semana, saliendo de fiesta, que eso es lo que más me gustó. Me había recorrido Manly como 50 veces y no os exagero, echando currículum para todos lados. Y me dicen, bueno, vamos a salir de fiesta, porque yo estaba en un backpacker al principio cuando llegué. Entonces, con gente que conoces ahí en el backpacker, te vas de fiesta, sales a tomar algo. Claro, yo decía, muy responsable de mí, no, no puedo porque tengo que ir al colegio, porque tengo que ir a echar currículums, porque tengo que ser centrada. Y Australia me ha enseñado que puedes ser responsable, pero sin ser centrado. Total, que me fui de fiesta, ese día conocí a un amigo de un amigo que hizo dos llamadas y al día siguiente estaba trabajando de dishwasher en una cocina. No lo había hecho nunca, pero muy valiente de mí, muy español, dije, yo lo he hecho y yo he sido dishwasher en Barcelona. Bueno, esto tenéis que echarle el morro ahí y vosotros sabéis hacer de todo. Y meterte en la cocina y empezar a lavar platos. Conocí a gente increíble, tengo un contacto con mi jefe, con los amigos de allí, cierras el restaurante, te vas a tomar algo. Amazing, no puedo decir nada mejor. Estuve un mes de dishwasher y luego pegué un pequeño saltito, un pequeño paso de mi experiencia aquí y pasé a un gran, gran, gran restaurante como runner. Y en dos días el jefe me dijo, bueno Eli, yo creo que tú estás preparada para ser order taker, para ser waitress. En ese momento me cagué, pero me cagué viva, porque mi nivel de inglés en ese momento, a ver, te podía hablar, pero tenía que pensar mucho lo que quería decir. Y nada, pues empecé a ser order taker, la primera semana lo pasé un poco mal y la segunda ya pasé a ser la reina del restaurante. Controlas un montón de cosas, conoces a un montón de gente, clientes que te ayudan, te rectifican, te corrigen. Oye, lo estás haciendo muy bien, eres muy valiente por estar aquí. Y son frases que a lo mejor en España no le darías valor, pero aquí la verdad que cualquier persona te diga, eres muy valiente por haberte ido de tu país. Estás mejorando el inglés porque vengo cada mes y llevas tres meses aquí y cada vez hablas mejor. Bueno, me han llegado a decir, eres la mejor waitress que he tenido en mi vida. Y mi nivel de inglés es que es así, o sea, no tengo un gran bagaje. O sea, son cosas que te llenan mucho, te dan mucha energía y yo creo que solo pueden pasar aquí. Hay de todo, realmente hay de todo. No sé cómo está en la City, pero creo que se cobra un poco más que en Manly. Lo normal es que te paguen 17, 18 dólares la hora, por hora, como dishwasher. Vamos, es que cobramos más casi que los presidentes. Yo estoy encantadísima con eso. Entonces, eso te permite ahorrar. Trabajas 20 horas, vas al cole, puedes salir con los amigos y tienes dinero para vivir. Sí que es verdad que tienes que venir con un poco de colchón, porque si el primer mes no encuentras algo, entre backpackers, si sales o cualquier curso. La vida aquí es un poco cara, pero solo, solo, solo si vienes de fuera. Una vez estás aquí y tienes trabajo, nada te parece caro, porque puedes llegar a todo. Y novedad para mí, el que te paguen cada semana o el cobrar cada semana y gestionarte solo una semana, creo que ayuda mucho a poderte gestionar, a poder gestionar toda tu economía, a poder gestionar viajes. O sea, conoces a gente y todo el mundo planea viajar. Es increíble. Bueno, me llaman. Todavía, todavía, todavía no me llaman del todo. No tengo carteles por ahí ni nada, de momento, de momento. Yo llegué aquí, me encontré con una colaboradora de AOC YouTube, con Sandra, y la verdad que ahora la considero amiga mía. Me ayudó muchísimo los primeros días, me apoyó mucho con mis miedos de los tres primeros días. Y yo le dije, llego para arrasar, para conocer gente, para vivir experiencias y no me voy a dejar de nada. Y si voy a Manly, voy a ser la reina de Manly, porque eso no es tan grande como para que yo no lo pueda controlar. Y nada, me gusta mucho conocer a mucha gente y estar rodeada de muchísima gente. Y en tres meses allí lo conseguí. Hace un mes, fue mi cumpleaños, como que tenía 30 personas alrededor. Que dices, en cuatro meses, pues sí. 30 personas estaban ahí, más media discoteca, más todos ahí tirándote por los aires. Y todo el mundo festejando de todo. O sea, cada día tenemos motivos para celebrar. Y el motivo es que estamos aquí y sobre todo que somos valientes, porque simplemente el hecho de cambiar el chip un poquito y de tomar esa decisión es un poco difícil. Pero siempre hay algo que celebrar. Es muy bonito. La verdad es que poco. He trabajado con algunos. No se les entiende, no saben hablar. Pero no os preocupéis, porque en nada vais haciendo amigos y el slang australiano lo vais incorporando. Y entonces ya sabes que el no worries, el how are ya, quiere decir how are you, y estas cositas. Pero no saben hablar. No saben hablar. Trabajas con algunos, tienes algunos clientes por la calle. Sobre todo personas mayores te preguntan, oye, ¿dónde eres? Y te preguntan, curiosean. La gente mayor de aquí me encanta. Sobre todo porque echo de menos a mis abuelas. Y cuando veo a gente mayor me acuerdo mucho de ellas. Entonces pues supongo que soy un poco más agradable con estas personas. Y te tratan muy bien, te preguntan y te hablan despacito. Les dices, perdona, repítemelo porque no te he entendido. Y ellos te lo repiten o te buscan sinónimos, te buscan caminos para que les entiendas. O sea que muy bien, la verdad que muy bien. El consejo que me dio una amiga mía a mí, lo voy a transmitir aquí. Xenia Galvez me dijo, Eli, llévate poca ropa, no cargues mucho las maletas porque allí vas a cargar cosas. Aparte de experiencias, de recuerdos, de amigos, por todo el mundo acarrearás nuevas chaquetas, zapatos, cualquier cosa. Que luego necesitarás más maletas. Entonces llévate poca ropa. Y me arrepiento de haberme traído tres chaquetas en vez de una, cinco pantalones en vez de dos y cuatro camisetas en vez de una. Ese creo que es mi mejor consejo. Chicos, chicas, pensar que vais a vivir una experiencia increíble. Pensar que esto solo lo podéis hacer una vez en la vida, lo de iros fuera y desconectar del mundo. Y ver que hay muchísimas más cosas aparte de la rutina diaria que nos envuelve. Australia, en cada aire, en cada viento, en cada árbol que tenemos aquí, es naturaleza y es vida. O sea, en cinco minutos siempre puedes llegar a algún paisaje increíble. Puedes llegar a alguna zona de naturaleza que no escuchas coches, que no escuchas nada de la ciudad. Y para gente de ciudad esto es increíble. Puedes ver animales salvajes, puedes dar de comer a los canguros, ver cómo saltan. Eso, vamos, esas experiencias se tienen que vivir. Se tiene que hacer, no sé cómo se llama ya en español, skydiving, paracaidismo. Tienes que hacer piragüismo, tienes que ver tiburones, tienes que ver ballenas. Y todo, 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 todo lo que te puedas imaginar lo puedes hacer aquí. Entonces, veniros para acá y la reina de Mali os acoge encantadísima allí. Y cuando queráis, Australia es vuestra casa. A mi familia echo muchísimo de menos a mi padre, con el cual estoy muy conectada. Echo de menos a mi madre, cosa que nunca había pensado en mi vida que echaría de menos. Echo de menos sus pequeñas riñas, echo de menos su comida, echo de menos sus abrazos. Echo de menos simplemente el que me diga buenos días por la mañana y yo no le conteste porque la rutina hace que yo no le conteste. Y ahora supongo que valoro mucho más a mis abuelas, a mis amigos, los cuales me escriben cada semana, que es una cosa que también te llega, que la gente no se olvide de ti dentro de que tienes su rutina ahí y te vayan dejando pequeños detallitos. Gracias a todos los que estáis allí y me estáis apoyando y gracias a todos los que estáis planificando veniros conmigo porque yo creo que aquí volveremos a formar la misma familia que formamos allí. Gracias. Me he dejado de decir una cosa muy importante y es que gracias, Marta, por hacer tus entrevistas en la radio en España y en Barcelona porque gracias a ello, que sé que no te gusta hacerlas, mi padre te escuchó y gracias a ello estoy aquí. O sea, gracias a que tú hiciste la entrevista esta en la radio y a que él lo escuchara. O sea, que... ¡Good job! Sigue haciendo entrevistas en la radio, que es importante. Estoy en Manly. Cuando llegué aquí dije que iba a ser la reina de Manly y bueno, vamos mejorando, avanzando en el tema. y me gustaría informaros de cómo va mi reino. Este es el lifestyle de Manly. Lo tenemos durante los weekdays. Tenemos un montón de surfers, que la mayoría están al fondo, al fondo. Hay más olas. Y durante el fin de semana, pues... Esto es lo que hay. Vida sana, lifestyle, mucho voleibol, mucha competición, mucha gente corriendo, bicicletas... Vamos, lo que se podría llamar un paraíso. Yo os invito a todos a venir a Australia. La verdad es que es una experiencia que debes de vivir. Y si no sabéis muy bien dónde llegar o... Como yo, estáis un poco perdidos a la hora de escoger la ciudad. Sydney es una gran ciudad que te ofrece muchas cosas. Y a 20 o 30 minutos, está mi reino, mi pequeño paraíso. Y nada... Bienvenidos a todos que quieran venir aquí. Y por supuesto, también mejoras el inglés. Ahí es España, Latinoamérica... Y a la gente que vea el vídeo en ACY YouTube... ¡Venidos a Australia! No hay nada más que decir. ¡Venidos a Australia! Y a la gente que da-, y. Twitch. Y a la gente que da штau. Inc König. Gracias por ver el video